¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Discuten en México mayores alzas en tasa clave. Pide Junta actuar con firmeza contra la inflación. Ven analistas tasa en 9%. El economista. Moody se eleva su previsión del PIB para México este año de 1.1 a 1.8%. Es la primera corrección al alza de pronósticos económico. Reforma. Brota el huachicol en las autopistas. Venden litro de combustible en 13 pesos y en gasolineras cuesta 23. La jornada. Ganará Morena la presidencia en 2024. Prevé el gran capital. Encuesta de Credit Suisse, inversionistas nacionales y extranjeros. El Universal. Deer Park. Le sale más cara a Pemex. Paga 1.489 millones de dólares. La petrolera mexicana desembolsa casi 300 millones de dólares más de lo previsto el año pasado para adquirir la refinería tejana. Milenio. Tras la legalización, cae 58% el tráfico de mota mexicana a Estados Unidos. El aumento de permisos y la mayor calidad del producto local han provocado que desde 2020 vaya en descenso el decomiso de la droga. En contraste, se mantiene el flujo de metanfetamina. Excelsior. No invitan a Nicaragua y Venezuela a la cumbre. Estados Unidos declara. Cuba está en veremos. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy, 27 de mayo, es de 18.65 pesos a la compra y de 20.05 pesos a la venta. Nos escuchamos mañana aquí, en Urbana Radio, la radio de todos.